Somos el cambio que queremos ver en el mundo, es de Mahatma Gandhi. Con esta frase se identifica John Jairo Pizarro, un diseñador de textiles y de moda que nació y creció en el barrio Manrique La Terraza. A pesar de haberse visto tentado en varias ocasiones por sus amigos para ejecutar actividades al margen de la ley, optó por tomar otro camino. Sé que el camino no es como el que ya está trazado, sino que hay como nuevos horizontes. Y todos los días que nosotros nos levantamos el objetivo es cambiar, es poder contribuir con el cambio. Sus ganas de superarse lo llevaron a estudiar en el Sena. Allí construyó lazos de amistad con cinco jóvenes que como él le apuestan al cambio. Como buenos paisas echados para adelante, a estos muchachos se les ocurrió diseñar una línea de calzado amigable con el medio ambiente. No solamente hacer zapatos, sino hacer personas, cultivar y ensamblar valores. Su idea de negocio es tan innovadora que incluso después de viejos, los zapatos cumplen una función. Se convierten en árbol. Está compuesta por látex natural y fique. Y tiene semillas encapsuladas de leucadena, que es el carbonero. Así cuando termina su vida útil el producto, todo es un compost y va a germinar un árbol. Durante su trasegar, además de diseñar, este grupo de jóvenes ha aprendido a vivir la vida como una clase de matemáticas. Yo aprendí a sumar ideales, a restar adversidades, a multiplicar cualidades y a vivir el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!